Les decía que es una operación importante contra dos bandas muy organizadas, muy especializadas, con una detención total de 17 delincuentes, a los que es atribuible al menos 40 robos. En el primer grupo, que hemos desarticulado, tiene ya, de alguna manera, contrastados 37 delitos de robo con fuerza y el segundo grupo se está investigando en todos los delitos que han participado, pero seguro que es también un número muy importante. Y estamos hablando, además, de delincuentes con muchos antecedentes. Darles simplemente como dato que en uno de los grupos desarticulados, tres de ellos acumulaban más de 30 detenciones por todo tipo de delitos, por delitos con fuerza, pero también con delitos con violencia. Es decir, estamos hablando realmente de delincuentes profesionales con una larga carrera delictiva. Quiero decirles que la lucha contra este tipo de delitos, la lucha contra estas bandas organizadas, dedicadas al robo especializado con fuerza, especialmente en comercios y en joyerías, es una de las prioridades básicas que tiene en estos momentos marcado el Cuerpo Nacional de Policía, no solamente porque estas bandas generan mucha sensación de inseguridad en los ciudadanos, cuando a través de los medios se conocen determinados robos, a veces muy espectaculares, sino porque además este tipo de organizaciones hace un gran daño a sectores que en estos momentos de crisis económicas están pasando por muchas dificultades y esta actividad delictiva genera, insisto, un daño especial a la economía, a este tipo de sectores comerciales que también deben ser protegidos adecuadamente por el Cuerpo Nacional de Policía.